A sólo tres días de los comicios presidenciales en Corea del Sur, los candidatos se preparan para la recta final de la campaña electoral. El favorito de los sondeos, el liberal Moon Jae-in, del Partido Democrático, realizó el sábado varios mítines en Seúl y en ciudades vecinas. Según las últimas encuestas, Moon recibirá un 42,4% de los votos. De acuerdo con fuentes oficiales, entre el jueves y el viernes, 11 millones de personas o un 26% del electorado hizo uso del sistema del voto anticipado, lo que supone un nuevo récord. Las autoridades anticipan que la participación electoral superará el 75%.